El presidente López Obrador confirmó la visita al país de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos. Será la primera vez que la funcionaria estadounidense visite México y será recibida por el presidente López Obrador el jueves 7 de diciembre. De acuerdo con la agenda, el tema central del encuentro se enfocará en encontrar nuevas estrategias para combatir el tráfico de fentanil. Sí, viene la secretaria del Tesoro. Nos da mucho gusto que ella haya decidido visitarnos. Esto se da a partir de un encuentro que tuvo con el secretario de Hacienda, con Rogelio Ramírez de la O. Van a trabajar en cuestiones hacendarias y yo la voy a recibir en la mañana. Jueves.